Cien Señoras y señores, con nosotros acá en La Cien La primera palabra que sale siempre con él es talento Después salen otras Y después salen otras Es verdad, es cierto, y después salen otras Pero salen otras y después vuelve a aparecer talento O sea, intercalado siempre viene la palabra talento Es un don, es un don Más allá del laburo, es esa gente con el don Con nosotros, Diego Reinhold, bien fuerte, el aplauso para él Ariel Pullman también, saludo Sí, saludo a todos Es así, el que te vio, el que te conoce mucho Que te vio en teatro, que te vio laburar, lo sabe perfectamente Sos muy talentoso Es muy temprano para esto No estaba preparado para todo Pero sos muy talentoso Bueno, gracias, qué sé yo, no sé qué me pasa No sé qué me pasa, no entiendo nada Pero bueno, pero desde que empezaste a Tampoco me voy a hacer cargo demasiado Pero hablabas, bailabas, lo hacías con un estilo siempre único Eso te vino Te vino Diego Reinhold siempre vuelve Siempre vuelve, siempre está, aunque no lo veamos Me vino, sí, qué sé yo, sí, creo que me vino Lo que pasa también, estudié mucho Soy un chico privilegiado Chico, ¿no? Cumplí 51 Sos de una época donde los actores y bailarines y sobre todo los que hacen gobierno Había mucha preparación Sí, porque además no existía esta cosa de la escuela de comedia musical Claro, que la juntaron todo Tenías que estudiar todo por separado Te estudiabas un montón Sí Pero mis viejos, estoy privilegiado porque mis viejos enseguida vieron en mí eso y me dejaron ser Te dejaron ser Con sus miedos, ¿no? Con esos miedos típicos de que si no haces una carrera y todas esas cosas raras De que vas a venir Claro, pero igual se la bancaron esa, pasaron por encima de eso, o sea que bien ahí Y nunca tuve que pagar un alquiler ni tener que matarme para cumplir mis deseos Y tener que hacer primero toda la parte, digamos, de los fierros Son muy famílios Los fierros yo los tenía Tenés mucha familia y mucho con la familia, ¿no? Sí, sí, no creas tanto Sí, 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 más o menos La familia fue algo más bien rígido en un sentido ¿Por qué rígido? Vengo de familia de militares ¿Y la crianza tuya? Porque recién dijiste, bueno, pero fui muy libre con lo que me gustaba hacer Con la actividad, ¿por qué sentís rígido? Bueno, yo iba a una escuela católica, tenía que ir a la misa, ¿no? Había una cosa ahí, toda una estructura tradicionalista Pero, a ver, lo que pasa es que, claro, fue mi vida y yo lo tomo con total normalidad Pero veo que ha pasado, o sea, es algo que le pasó a la sociedad en general No puedo generalizar tampoco porque no estaba bueno Pero siento que eso le pasó a la sociedad en general Por suerte estamos viviendo en un mundo Bueno, hoy es muy estópico, ¿no? Pero nunca me imaginé que íbamos a vivir en el mundo que estoy viviendo Hay muchas cosas muy positivas que no pensaba, ni me imaginaba toda esta vida Pero querías un mundo, sí, pensabas, bueno, ojalá En cierta parte, sí Lo que tiene que ver con las libertades, sí Con las posibilidades del ser, sí, de expresión, sí No es el mismo en el que yo estaba creciendo, ¿no? Era más cuadriculado todo Por un lado se habla todo más Me acuerdo Grondona terminando, los jueves terminaba su programa a la noche Yo era adolescente con mi mamá Y Grondona diciendo Porque la homosexualidad es una enfermedad Hasta el jueves Y mi mamá me miró y me dijo Y tiene razón Yo me quedé con unas preguntas en mi cabeza, ¿viste? Que no podía entender nada ¿Y no entendías o sufrías? O las dos cosas Sufría Sufría Sí, porque además en la escuela de cura nos hablaban de cosas, ¿viste? Muy oscuras De mucha culpabilidad Sí, de culpa Entonces yo me hacía a la cabeza Una flagelación Sí, por mi culpa Yo creo que hasta hoy me queda en algún sentido La llevo en algún sentido todo eso, ¿no? Estamos hablando con Diego Reinhold Mirá, la obra se llama Argentina al diván Sí, bueno La marcamos al diván total Vos en ese caso sos más paciente Sos más psicoanalista Esto es maravilloso, chicos Esto es maravilloso Es una idea espectacular Que salió como un programa de radio Hace diez años Y uno de los oyentes Que era un productor importante De Bahía Blanca De teatro Sobre todo de la música Daniel Randazzo Lo llamó al autor de este programa de radio Y le dijo Mirá, yo esto lo veo como obra de teatro Y le compró la idea Y entonces pasó mucho tiempo Se la reflexionó a Daniel Casablanca Y Daniel Casablanca me llamó a mí Junto con Guadalupe, su mujer Para escribirla En pandemia Esta idea Entre una argentina personificada en una señora Y un psicoanalista o psiquiatra Que viene a ser algo así como el argentino medio La clase media Que por lo menos sabe perfectamente cuál es el tratamiento que hay que hacerle a la argentina Para que salga adelante Y después siempre obviamente se equivoca Y la deja peor de lo que estaba Y esto es una cosa cíclica Que cada vez nos vamos poniendo peor, peor, peor Hasta que bueno, nos vemos todos locos Y mucho humor, mucho teatro Y la verdad que es una obra Yo estoy muy orgulloso Primero porque la escribimos nosotros Porque la estoy haciendo con mi amigo Daniel Casablanca Que yo admiro profundamente Y después por lo que está pasando con el público Que es fantástico La gente sale emocionadísima, alucinada Mi madre me abrazó llorando Sí, sí, sí Porque golpea muy fuerte Viernes y sábados en el ND Teatro Argentina El Diván Estamos con Diego Reinhold Señoras y señores Que se prepara para el botón rojo en la siena